Por Tijuana Los turbos bien presentes al frente Siempre están los de la guerra bien activos Siempre accionan en caliente Me gusta ocupar el tiempo en negocios Las mujeres y el dinero, los placeres Es lo que ando correteando Me gozo de mijanas y los antros malujosos También vamos a la playa Las motos, arenales, bucanitas Las plebitas que no falten Las heladas, hay viada Nos vamos pa' Culiacán Por unos días a darnos una paseada Hace tiempo que lo miro trabajando Desde guerra me orgullece Él es mi hermano Con las calles le nombraron el paquiao El hombre es de mi confianza Gritando, trabajando Y un saludo pa' toda mi raza Respeto, respeto Importante en la familia Esa palabra la aprendimos con el viejo Recuerdos Me los llevo en la mente con mi gente Y así es como nos movemos Por las calles de Tijuana Transito Tal vez somos varios carros separados O nos vamos en equipo Y no hay lío Saludos a Culiacán Saben que estamos más que bien con el padrino El mismo Yo luz verde y con el verde hicimos clave Y ahora somos los macizos Hay tregua Con equipo del gobierno de Tijuana Por eso ahorita no hay guerra No me puedo despedir sin mencionarlos La gente que me respalde ese trabajo Un saludo muy cordial pa'l chaparrito Se despide el mono verde Y nos vemos al ratito ¡Suscríbete al canal!